Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y quiero hablaros un poco sobre la astronomía y esta ciencia. Para mí es una de las ciencias más bonitas que hay, las que no hacen daño a nadie y las más antiguas. Antes de eso quiero enseñaros de los libros que he aprendido. Este de Astronomía para dos, para adultos también, ¿vale? De aquí he aprendido, de este libro. Este de Fundamentos de la Cosmología también, habla sobre el universo, el origen. Esta guía del cielo, también de National Geographic, habla sobre las constelaciones y todo eso. Las constelaciones son dibujos que se ven en el cielo, de formas de las estrellas. Se podría empezar por ahí. Tengo un telescopio aquí, también que es un poco medio como para niños o para adultos. No es muy profesional, pero puede valer. Para aquí, para ver en Euskadi, que es donde vivo. Y os voy a leer lo que me dice la Wikipedia de la Astronomía. La Astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluido las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides. La materia oscura, la supernova, los cuásares, todo eso podéis investigar en internet o en libros. Muy interesante, no hay que ser un coco para entender esto. Basta con estudiar un poquillo. El origen del universo, la astrofísica, astroquímica, biología, con la astrobiología. Os voy a leer lo que dice de las constelaciones, que es por donde se podría empezar. Hay que saber que una constelación en astronomía es el límite que está dividida entre la boda celeste. Hay que saber lo que es la boda celeste, el zenith, el nadir. Por ejemplo, las constelaciones en el hemisferio norte son diferentes que las del hemisferio sur, por la rotación y traslación de la Tierra. Aquí se vería una carta celeste, donde se ve la estrella polar. Luego, por ejemplo, van cambiando las estrellas, si miras hacia el norte, en el hemisferio norte, a la altitud 43 grados de que estoy yo aquí en Legazpi, pues se vería la estrella polar y luego todas giran alrededor de la estrella polar. Luego se vería, por ejemplo, en cada estación del año se vería hacia el sur. Se verían, este es el cielo de primavera, se verían diferentes tipos de constelaciones, menos las que están en el norte, que son las circunpolares, que esas no cambian. Son unas cuatro. Y seguiría yendo por ahí. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like y no os olvidéis de suscribir. Gracias. Gracias.